¿Cómo ahorrar con la función de anticipación? Tu vivienda por la noche está a 17 grados y quieres tener 21 a las 8 de la mañana. Con el sistema tradicional de programación tienes que calcular a qué hora debería arrancar la caldera para conseguir la temperatura deseada a las 8 de la mañana. Este tiempo puede variar dependiendo de las características de la vivienda, como el aislamiento de las dimensiones, del sistema de calefacción existente, del número y tipo de radiadores y de la temperatura exterior de cada momento concreto. Cogiendo como ejemplo una vivienda tipo que tendrá sus propias características mencionadas anteriormente, si tenemos una temperatura exterior de 12 grados, la casa llegará a la temperatura deseada 20 minutos antes de las 8 de la mañana. Mientras que si la temperatura exterior es de 2 grados, la casa no llegará a la temperatura deseada hasta 35 minutos después de las 8 de la mañana. Gracias a la función de anticipación, el V-Smart es capaz de anticiparse para conseguir la temperatura que hayamos definido justo a la hora deseada. De esta manera no hace falta saber cuándo tendría que arrancar la caldera para conseguir la temperatura que queramos a la hora que queramos. Eso ya lo hace el termostato V-Smart por nosotros. El termostato inteligente V-Smart aprende de las características de la vivienda y de nuestros hábitos para realizar los cálculos necesarios, consiguiendo el óptimo confort en el momento justo con la máxima eficiencia energética y el ahorro en el consumo. Para activar la función de anticipación, pincha sobre el botón de menú principal, entra en nuestro termostato y dentro de la opción Configuración avanzada encontrarás la función de anticipación que podrás activar. Gracias. Gracias.